Música Como pueden ver nos acabamos de encontrar un animal típico de la zona Pues aquí está Vengan Un par de hueones saluden ¿Con cuál saco foto? ¿No podéis bajar? No ¿Qué te estáis rotando? La cuna ¿Qué te estáis rotando? ¡No! ¡No! De verdad no sabes a dónde está perdido ¿De verdad? ¿Está listo? En el Cerro La Virgen ¡Muy bien! Mira, hay una piscina gigante allá ¿Qué te estáis rotando? ¿Estás rotando? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!